A nadie El perro es el que duele La fe ya te perdí Porque ya me enteré Que mentir es tu fuerte Que diera por no amarte tanto Pero el corazón no me obedece No nos andemos haciendo tontos Que este amor tú sabes Que no lo mereces Y es que tus besos no sé por dónde se meten Tú me pides perdón Y es que yo no soy fuerte Traigo todo un desorden Aquí en los sentimientos Y todo es por quererte Todo era tan normal antes de conocerte Tú me pides perdón Y es que yo no soy fuerte Por más que me resisto Con las mismas mentiras Vuelves a convencerme Y aprovechas de mí Pero ya que te olvide Pagarás con intereses Los dos de la S Y es que tus besos no sé por dónde se meten Tú me pides perdón Tú me pides perdón Tú me pides perdón Y es que yo no soy fuerte Tú me pides perdón Y aprovechas de mí Pero ya que te olvide Pagarás con intereses Pagarás con intereses ¡Pagarás con intereses! Pagarás con intereses Gracias por ver el video.